hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar de esto no voy a cantar la de soy minero aunque yo soy de málaga como como antonio molina pero no vamos a hablar de esta linterna esta linterna de brina y que me han mandado que me ha venido en esta caja junto con su cable que ahora mismo aquí está lo tenía por aquí y me ha venido en esta casa con este cable y sólo a linterna porque es un prototipo que nos manda para probarlo esta no va a ser la presentación final del producto evidentemente ya no esté acostumbrado a brina en sus cajitas blancas no como con una fotito de la linterna como la tengo por aquí no sería una cosa así de como la noctua pero en este caso pues sería ésta pero bueno me han mandado el prototipo para que haga de mis impresiones y demás la hemos está probando vamos a ver primero los detalles técnicos luego pasaremos a ver las pruebas y ya sabes y suscríbete al canal si no estás suscrito es hay que meter la cuña venga venga si no nos liamos más qué mola mucho la linterna está en la verdad que pega fuerte no sé si habré deslumbrado con los diferentes cambios de color verde rojo y creo que os va a gustar mucho es un poquito grande como ya hemos visto pero bueno mira se puede apuntar para arriba 90 grados bueno ahora lo vamos a ver venga cambiamos la cámara y seguimos bien pues aquí tenemos esta hl 28 artemis de brina y ya hemos visto un poquito antes no como quedaba en la cabeza con la gorra puesta y bien vamos a empezar por el puerto de carga y bueno como veis aquí lleva 2 las dos baterías que estuvo aquí enroscado vamos a sacar una para que la veis tiene bastante vuelta vale y aquí tiene las baterías con puerto de carga usb tipo c vale para cargarla aparte vamos a enroscar otra vez si lo hago a la izquierda no porque yo soy diestro ahí está que estoy mirando a la cámara y no a ti no vale bien dos baterías como hemos dicho el puerto de carga es magnético y vamos a enchufarlo que tengo por aquí una power bank para que veáis que los indicadores este ya lo está usando así que ahora veremos las pruebas que hemos hecho cuestionar pone ahora bien vale ahí vemos los indicadores que está cargando con un puerto de carga que ya veis magnético fácil y sencillo de poner bien más cositas vamos a seguir bueno con las cintas súper cómodas como hemos visto esta parte gomosa que también es muy cómoda aquí tenemos el interruptor de encendido vale que nos va a dar vamos a encenderla la potencia de nuestro bueno y después veréis en el vídeo que ya sabéis que los móviles no se aprecia mucho pero bueno y va de cero en luz blanca de 0 a 315 lúmenes vale y la cabeza para que no deslumbre la cámara vale la cabeza gira de 0 a 90 grados que nos da tiene la cabeza el foco para hacer para de 3 grados a 19 grados de ángulo vale y vamos a ver vamos a ponerlo lo más bajito posible para no deslumbrar y vemos el cambio de color a verde pasamos a blanco y a rojo fácil y sencillo y poco más hablar de esta pedazo de linterna pues ideal para hacer para entrar a una cueva para el campo para para todo no una linterna potente que nos va a dar mucha luz si es necesario que tengamos vamos yo la he probado y parece que se ha hecho de día vamos el peso que trae pues 518 gramos ya con las baterías y todo que también está muy pensado pues para la caza por lo que he dicho para entrar a una cueva para sabes que hay una zona que tiene cuevas y te apetece y pues te lleva a esto si no tienes la noctua que es más pequeñita y ya está también la tengo por aquí se llama que yo algo vale para que veáis la diferencia de tamaño es importante pero bueno esta es para ir de campamento y esta pues si ya sabes lo que digo si sabes que hay una cueva o algo pues ya te lleva este pedazo de linterna y aprovecha y visita la cueva siempre que sea visitable si va a ser peligroso o no evidentemente y poco más que hablar de ella bueno si lo hemos dicho que bueno el interruptor es un interruptor patentado por Brineight con la fuente de iluminación tricolor que está fabricada en aluminio de grado aeronáutico como ya vimos con las anteriores que por aquí dejaré enlace a los dos y bueno las potencias que no lo he dicho en rojo nos da 110 lumens y una distancia de 420 metros el blanco ya lo hemos dicho 315 lumen 816 metros y el verde 85 lumen máximo 420 metros digo los máximos porque como ya habéis visto al llevar el regulador ya a gusto del consumidor va de cero a lo máximo que da así que poquito más se puede decir no tiene más modo es solamente un modo y va increciendo con el regulador y la verdad que la he estado probando me la he llevado al campo y potencia potencia mucha potencia bueno venga cambiamos la cámara y despedimos el vídeo bueno pues vamos a ver cómo funciona esta linterna vamos a encenderla bueno ahí vemos el foco preparado a ver ahí veis más o menos vamos a ampliar más el ángulo la verdad que la apertura es espectacular se hace de 10 y ahora vamos a cambiar los modos modo verde y modo rojo vamos a cerrar el ángulo esto es lo que no me temía que me parece que se pone el cuadradito del led pero bueno la verdad que enfoca muy bien y cuando abre el ángulo es muy inundadora pues no sé si está viendo porque estoy aquí con la cámara mirando para un lado mirando para otro bueno vamos a ir para arriba ahí la verdad que funciona muy bien y ahí en verde para que lo veáis pues muy bien la verdad que me gusta mucho venga vamos así con el vídeo bien pues vamos a hablar un poquito más ¿no? de esta linterna la verdad que vistas las pruebas que acabamos de ver en el móvil no se aprecia muy bien la la potencia yo lo he intentado hacer lo mejor posible pero es que el móvil tampoco da para más ¿qué vamos a hacerle? oa la pudiera yo grabar con una cámara en condiciones pero no se puede ¿qué decide de la linterna? pues lo que os decía que se ve muy bien con ella la verdad que tiene una potencia estupenda se parecía que era de día con el ángulo entero abierto esos 19 grados de ángulo que te da se veía estupendamente como si tuviera una farola debajo de esta de la calle igual lo mismo y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? un poquito más espero que os haya gustado el vídeo si es así le das un buen like déjame en tus comentarios que te ha parecido el tocho este que se ve grande la verdad que es grandecita pero bueno a mí me parece útil para eso para caza para entrar a una cueva para lo que queráis para el campamento también que esto alumbra todo el campamento si quieres y nada más ah el Instagram por aquí como siempre y nada más compañeros y compañeras nos vemos soy minero y temple mi corazón con pico y barrena y y y y y y y